hola cómo están bienvenidos a otro vídeo y normalmente me preguntan el miedo quizás y la inseguridad de hablar inglés en un país que pues la mayoría de personas hablan inglés y me preguntan si se puede visitar nueva york sin hablar inglés o tanto inglés y es por eso que en este vídeo me voy a divertir mucho porque voy a salir y pasar todo el día haciendo cosas de turistas sin hablar una palabra en inglés que no sé qué va a pasar va a estar muy divertido y comencemos va a nevar a ver la idea de este vídeo es hacer pasar todo lo que ustedes una persona que vive aquí o un turista pues lo que vi aquí saben cómo es pero es un turista que hace pues voy a comer voy a tomar el metro voy a comprar cosas voy a hacer diferentes actividades durante el día desde el downtown que estoy ahorita en downtown voy a irme hasta mi town que es central para m squares y eso pues y son las diez y media y ya está a punto de nevar así que va a ser un día un vídeo con nieve poco inglés y mucho español estoy listo con mi reloj con mi reloj de gopro lo encontré en mi casa y dije usar así el lado pro para ver qué onda cómo puedo hacer o qué puedo lograr con esto y la verdad creo que no puedo lograr nada pero está chévere ok son las nueve de la mañana aquí con mi reloj de gopro que no me da la hora pero si me da estilo y lo primero que van a hacer en la mañana que es tomar desayuno pero antes de tomarse yo no tiene que tener dinero si en caso no quieren pagar con tarjeta así que yo voy al banco sacar dinero para que vean o para confirmar si se puede sacar dinero en español sin problemas porque uno tiene miedo de entender y sacar lo que te bloquean la tarjeta muchas veces muchachos comenzó a nevar pero lo más importante es que vieron una vez que mete esta tarjeta que sea de otro país te reconoce y te comienza a hablar en español así que toda la transacción fue en español es súper fácil un consejo que normalmente para sacar dinero tienes que poner cuenta de cheques no la de ahorros porque ayer intenté con la de ahorros y nunca me dejó sacar así que supongo será la cuenta de cheques para muchas personas para todos pero en las dos igual no ahora sí vamos a comer está nevando ya hola 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 español un poquito aquí puedo tener un blt el bacon bacon lechuga y tomate pan roll el rollo de esos rolos muchas gracias no que hecho mejor que hecho por favor gracias al español usted bien más o menos bien gracias y una bebida va a tomar cuánto es gracias usted donde es 7 con 8 ok bien españoles muchas gracias gracias no puede cortar en dos gracias si tiene el papel servilleta buen día eso en esto no sé por qué siempre me vengo a los lugares más fríos para grabar es pudiendo elegir un centro comercial bueno vamos a comer como vieron pues el señor no hablaba español pero hizo el todo el esfuerzo y parece que trabaja hoy mucha gente que trabaja en la cocina pues hispanohablantes entonces ellos creo que aprenden a la fuerza la gente que no habla español y no tuve ningún problema para pedir bueno digamos hay barreras de lenguaje de idiomas pero con mímica señas algunas palabras que son parecidas tomate lechuga tomatoleros se entiende esta delicia un poquito caro en manhattan si siete dólares pero no muchachos un momento comenzó a caer una especie de granizo pero ahora ya comenzó a caer copos de nieve la porque eran piedritas y bueno lo que quería decirle después es decir en un mundo ideal ustedes van a decir henry pero la gente que va a nueva york tiene que saber inglés al menos lo mínimo claro en un mundo ideal sí pero no vivimos en un mundo ideal de gente que le gusta viajar y no tiene pues la facilidad de hablar idiomas y quiere seguir viajando como muchos de la gente de eeuu o de países anglos que viajan a nuestros países y no hablan nada de español así que son cosas pues que uno tiene que remediar en el camino y con este vídeo yo quiero demostrarles que se puede viajar o que no es tan difícil viajar sin hablar de inglés uno se las puede arreglar con diferentes cosas todavía no uso el traductor de mi teléfono voy a intentar no usarlo porque quizás el teléfono se nos muere y no tenemos teléfono para usarlo en ningún momento vamos a tomar el metro vamos a comprar tarjetas vamos a irnos para la parte más arriba y sigue nevando ojalá que se ponga todo blanco y ya pues no y ahora español 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 a ver si acá está español metro car yo tengo mi metro car así que vamos a ver este para cargar tarjeta para agregar tiempo una semana 33 dólares es perfecto de crédito saquémosla así ok ahora sí tenemos disculpe una pregunta habla español no para ir abajo con un parque Washington parque Washington take this here este de aquí es el 5 4 no no 4, 3 o 5 ok go to Brooklyn Bridge ok ok ¿quieres ir a ver? por favor ¿tienes un mapa? si ¿tienes de que país? Perú Sudamérica ¿tienes un mapa? ¿tienes un mapa? hasta me dio me tengo que ir aquí hasta me dio un mapa eh super buena onda el señor no me hizo pagar el tren y me regaló un mapa físico que lo voy a dar es super bonito miren bueno chicos la verdad que el tipo era una máquina de conocimiento agarró el mapa y me dijo que hacer que no hacer y sin siquiera mirar su teléfono pero vieron que me regaló el mapa me dejó entrar gratis y me dijo que me va a buscar en internet porque le dije que yo hacía videos y vendía cosas en internet y me dijo que me iba a buscar así que eso demuestra mucho la buena onda que tienen los neoyorquinos si te tomas el tiempo de preguntar fue un poco complicado si fue un poco complicado no les voy a mentir eh fue complicado y algún momento dije pues se va a cansar de mí y me va a mandar a robar porque cuanta gente le pregunta cosas y peor en un idioma que no entiende ¿no? y esto de hablar solo español pues si puedes viajar pero no funciona del todo bien hay que saber un poquito de inglés como los números o ciertas cosas para poder entender o darse a entender y esa es la pregunta que siempre hacen ¿no? me hacen a mi Henry ¿cómo aprendiste inglés? ¿tú sabes inglés? ¿hablas inglés? bueno les quiero contar yo sigo aprendiendo inglés yo sigo mejorando mi acento mejorando mis palabras mejorando mi vocabulario y aquí entra la aplicación Cambly que la he estado usando últimamente y he mejorado mi inglés muchísimo esta aplicación Cambly está hecha para nosotros porque puedes tomar clases en cualquier momento porque es una plataforma que está en internet puedes usarlo por tu teléfono o en tu computadora en tu casa y lo mejor de todo chicos son clases privadas personalizadas a tus necesidades a tus objetivos y es 24-7 como la ciudad de Nueva York puedes elegir cualquier tutor que esté disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y lo pueden hacer pues cuando quieran como yo lo estoy haciendo aquí si y no puedo seguir estudiando aquí porque hace demasiado frío y ahora pues, para que vean una pequeña clase mía y puedes elegir a cualquiera Vamos a llamar a Noel. Y ya está. ¿Hola? ¿Resilentos? ¡Hola, Noel! Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Quiero preguntarte la pronunciación, que es mi parte frágil. Oh, ¿qué no tienes problemas con esto? Por ejemplo, yúguluri. Oh, yúguluri. Yúguluri, sí. El otro es... ¡Squirrel! Muchas gracias. Gracias por tu paciencia. ¡Se acabó! Noel se fue, chicos. Así de fácil es. Ah, dijeron Henry, ya se fue y no dejó nada. A todos los que quieren estudiar inglés gratis, les estoy dejando una clase gratis si usan mi código en el enlace de la descripción. Y si les gusta mucho Cambly, pues también les dejo un super descuento usando mi código en el enlace de la descripción. Más que eso no puedo hacer. Ahora sí, continuemos con el video. No puedo hacer más. Pues muchachos, si el tema de aprender inglés es un aprendizaje, yo creo que no sé si es para siempre, pero es constante. Es constante porque nuestros países no tenemos pues el tema de la práctica de hablar y escuchar inglés todo el tiempo. Entonces pues la práctica siempre al final es lo mejor para aprender y les quería mostrar estas cosas, eh. Miren, estoy en el distrito Garment, Garment District. Soy en la calle Broadway, entre 39 y 40. Y van a encontrar esta nueva instalación. Se llama prismática, muy colorida. Les digo que, pues, como turista, Nueva York tiene muchas cosas. Miren, son como 30 prismas de colores donde se pueden tomar fotos bonitas. Vamos a continuar con nuestro día intentando, pues, ponernos dificultades y situaciones que a ustedes les podría tocar. Claramente no me voy a poder poner en todas las situaciones, pero voy a intentar. ¡No, no, no! ¡A. ¿Baño? Sí Gracias Bueno, hay cosas que son más fáciles Como el baño, todo el mundo entiende Baño, pis No sé si se puede pedir fácil La verdad, no estoy utilizando mi traductor todavía Porque no he tenido problemas Pero creo que la situación no ha estado tan difícil Está haciendo mucho frío ya Ya es hora de comer Vamos a ver si puedo pedir algo en español Sin complicaciones Creo que el tema de comida no va a haber problemas Hola, el combo A ver, no habla español, eh Nada, no me entendió Papá y chas, por favor Papel Pero supongo que habría sido algo bueno porque estaba sonriendo O quizá me insultó sonriendo Y si te quedas en lugares turísticos pues no vas a tener problemas chicos Porque en los lugares turísticos normalmente la gente es bilingüe Yo creo que en Queens y Bronx hay muchos latinos también Muchos hispanohablantes, no van a tener muchos problemas Pero ciertos lugares pues yo creo que no van a encontrar mucha ayuda aquí digamos No entiendo, eh No intenté pero no entiendo Les quiero mandar un saludo a toda la gente que usó mapas de papel para viajar en Nueva York Por cualquier parte del mundo Porque con este viento y con lo grande que es la ciudad Y no puedo Intenté hacerlo pero no puedo Es bonito, sí Es lo único Como recuerdo sirve Pero no es muy útil Para mí ahorita Y estaba intentando pues usar el mapa para llegar a la tienda BH Foto y video que es la tienda pues que donde venden toda la tecnología y cámaras y cosas Porque me quiero comprar un micro Ustedes saben que tengo problemas con el micro Así que vamos a ver pues si me pueden ayudar en español Si hay alguien que hable español para que me ayude Y toda la historia, ¿no? Es lo importante Hola 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 ¿Me llamas? ¿Wireless Go? ¿Microfone? Oh, microfone Oh, ¿me vas a hablar con los chicos de aquí? ¿Es español? Quizás sí ¿Puedo hablar con alguien? ¿Es así? Creo que es como el wireless ¿No? Sí, el wireless Go ¿Porque el otro todavía no llega, ¿no? No No La verdad que toda la tienda está en inglés No hay señalética en español Pero como vieron pues me ayudó en español Así que me está ayudando en español Y ya me va a traer la cosa Pregunté si alguien hablaba español El tipo habló español Me mandó otro que hablaba español Así que fue muy fácil la verdad la interacción Y le expliqué pues lo que quería Yo sé lo que quería Pero quería explicarle a ver si me entendían bien Y me entendió a la perfección Qué maravilla la verdad Qué maravilla Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Gracias Henry Sí En caso que no funcione puedo regresarlo ¿Sí? Veinte días Veinte días Treinta Treinta días Muchas gracias ¿Y tú dónde estás? Muchas gracias ¿De qué país? Yo soy de peruano Oh, ok ¿Ustedes de qué país es? Puerto Rico Buena, boricua Nos vemos Buen día Bye bye La verdad que estoy sorprendido con la multiculturalidad Practiqué esta palabra antes de decirla Pero no me salió igual De esta tienda, eh Me hablaron en español Desde que entré hasta que salí Había gente judía El chico que me habló en español que se llamó Chet No sé si lo vieron Origen de la India Pero hablaba muy bien español por el tema de que trabajaba con mucha gente que hablaba español El día está yendo súper bien la verdad ¿Saben que me he dado cuenta? Que me ha dado frío Así que me voy a comprar unos calentadores Así que vamos a ir a la farmacia a comprar Me van a acompañar ahí ¿Qué pregunta tienes para las manos y los pies? Las manos Ajá Probablemente las manos con los pies No, 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 no No, no Para el frío Para el frío Ah sí Esto es para poner aquí adentro, ¿no? No, no, solo para el... ¿Y para las manos también hay? No, para las manos Solamente por... Pero... Ah, no Sorry Sí, solo para las manos Uno para uno y uno para otro ¿Dos? Uh, dos Oh, ya, estos dos Oh, ya, estos dos Ya, dos Ok, uno entonces ¿Uno? Sí Aquí, ¿no? Ya Sorry, no hablo en... No, no hablo en... No, no hablo en... No, no hablo en... Ah, bien No, no hablo en... Señas y mímicas Me interesó mucho que... El esfuerzo que le pusieron a entenderme, ¿no? Y sabían... Chicos, se acabó la niebla, está lloviendo Agua Y el esfuerzo que le pusieron al final para... Para entenderme Así que esta vaina de acá Que se llaman... Eh... En... Si no pueden entenderlos Pues ponganlo en... 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 Bueno, vine a hablar con los muñequitos de aquí del Times Square y... Así que cuando hay lluvia no sale nadie No ha encontrado a nadie Como pueden ver está vacío Pero pues... Como les dije antes En zonas turísticas no van a tener ningún problema Es más, hay señalización en español Toda la gente pues que está trabajando Debe saber dos idiomas A por lo menos inglés que es el principal Y el español Que podría ser el secundario A veces tenemos la mala suerte de no toparnos con gente que habla español Pero les aseguro que... Si están en Manhattan En las partes turísticas Siempre van a tener a alguien para conversar en español Aprovechando que no hay nadie en Times Square Me voy a poner... Me voy a poner mis calentadores para los pies Que creo que es lo principal, ¿no? Porque las manos tienen guantes Yo creo que soportan Pero... No sé, nunca los he hecho, ¿ah? Aquí están Calentadores para los pies Están en español también Bueno, está al revés Eh... No sé qué dice No sé cómo funcionan, la verdad Son como pañitos Como que solamente me lo pongo, ¿no? Me parecen pañales Me he puesto adentro de mi zapato en la planta Así que supongo que con la... Con la fricción de la caminada Me va a comenzar a calentar Y algo, algo que mucho, mucho Hace mucho tiempo debía hacer, muchachos Comprarme más mascarillas, la verdad Porque esta... Tengo... Tenía dos Ayer boté una Esta es la única que me queda Así que voy a ir a una de mis tiendas favoritas Que se llama Yuniculo Yuniculo Estaba así Está en la quinta avenida Ahí venden mascarillas Ahí compro mucha ropa yo Porque me gusta El estilo japonés Y el detalle japonés Y todo lo japonés Es una marca japonesa Una tienda por departamento Que vende muchas cosas Así que vamos a ver Si hablan español también Y si me ayudan Ojalá, ojalá no La verdad que la ropa aquí es genial Solamente voy a comprar mascarillas Pero si pueden venir a darle una vuelta por aquí Es súper bonita la ropa Hola Disculpa Hola Hola ¿Mascarillas? ¿Y eso? Sí, mascarillas Allá? Ok, gracias Hola Hola, ¿cómo estoy aquí? Esto pero en negro Oh, no hablo español ¿Mmm? ¿Másc? Sí ¿Pero...? ¿Estás buscando el tamaño? No, color Eso es negro Ok El topo es negro, tenemos negro y negro ¿Este es negro? Eso es negro Ok ¿Aquí pago? Oh, aquí, en el otro lado ¿Quieres un baño o algo? No, no, no El color para tu otro item es $14.90 Ok ¿Catorce? ¿No español? Ok ¿Catorce? En inglés Ok, ¿ahora? Oh, sí Aquí no hemos tenido suerte Aquí fue purito inglés Pero no es tan difícil de comprar cosas Después cuando solamente tienes que agarrar el producto Pero cuando tienes preguntas y se complica Quizás no he tenido suerte Yo no encontré a la persona que habla español Por ahí siempre hay alguien que habla español Pero en plena quinta avenida está esta tienda Así que yo pensaba que había más gente que hable español Pero bueno Honestamente que hace tiempo me he debido a comprar mascarilla Esta mascarilla me queda muy cortita Mira que donde me queda No me cubre Me da frío Ahí no más Así que estaba buscando estas Son súper buenas Son $3 a $15 Por 3 está súper bien Y nada chicos ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? El episodio de hoy Súper divertido la verdad Porque la cara que te ponen cuando hablas español Debe ser la misma cara que yo pongo cuando me hablan en otro idioma Que yo no entiendo, ¿no? Pero bueno Es un experimento social Para ver pues Porque mucha gente te dice que en Nueva York solamente se habla español Pero es suerte también A veces puede ser Miren qué calidad Es súper buena la calidad Súper buena Wow, miren, miren, miren Me cubre casi todo Y ese es el tema con los idiomas, ¿no? Yo creo que en otra temporada quizás hubiera sido diferente también Porque aquí la gente corre mucho Y es verdad que no todo el mundo te ayuda Ahora, ¿saben qué? Me ha dado frío Entonces quiero comprarme un café Ustedes estarán pensando Sí, Henry, pero has hecho todo el video en Manhattan Y ahí la mayoría habla español Porque tienen que hablar español Por zona turística Bueno, me estoy yendo a Brooklyn En la zona de mi casa Voy a comprar un cafecito Y después me voy a la casa Y cerramos el video Y vamos a ver si me responden en español En cualquier idioma Pero estoy feliz, la verdad, ¿eh? Con este episodio Estoy súper feliz Un café pequeño ¿Café? Eh... Small café Sí Eh... Americano ¿Americano? Sí Espreso, americano ¿Súcar? Sí 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 Azúcar Gracias Pero claramente Claramente Estamos en Brooklyn ya Cerca de mi casa Y acá pues El porcentaje baja De acuerdo a barrios Ya cuando estás en barrios Gente local viviendo Pues es diferente Hola ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Muy bien español, ¿eh? Muy bien español, ¿eh? Chao, chao Les quería mostrar esta parte porque normalmente están unos mexicanos que se volvieron mis amigos, pues no Pero ahora está el dueño que es asiático y sabía tres palabras en español Pero ya ven que la gente aprende español aquí porque pues hay mucha gente latina Entonces saben palabras, saben el contexto, saben el contexto, te pueden decir algunas cosas Entonces no se hace tan difícil tampoco Bueno ¡Ay ya! ¡Ay ya! Llegamos a la casa, ¿eh? Estamos calientitos Ya no hay tanto frío No hay lluvia Y el día se acabó ¿Qué les pareció nuestro día hablando español? Complicada en algunas partes pero yo diría 85% del día pues se pudo hablar español o se pudo entender o se pudo manejar de alguna manera el tema del idioma Pero sí, yo digo que tienen que tener un poquitito de inglés y hay cosas pues que a uno se les complica, palabras que se les complica Megan, ¿cuáles son las palabras que yo sufro para decir? Por ejemplo, si no quieres ser como yo y decir es ardilla, squirrel o joya o joyería Jewelry 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 Squirrel, ¿cómo se dice? Squirrel 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 Bueno, si no quieres estar así como estoy yo chicos, utilicen Cambly que yo estoy utilizando últimamente y me ha ayudado bastante Así que chicos, nada más, gracias por ver este video Comenten qué les pareció, las dificultades, si ustedes han viajado a Nueva York y les pasó lo mismo con el tema del acento que a mí me cuesta muchísimo Comenten, denle me gusta, activen la campanita que es muy importante para mí Nada más, aquí está mi profesor de inglés y a pesar de que la tengo al costado pues todavía no lo voy a aprender todo lo que debería aprender Pero bueno, hay aplicaciones como Cambly que no puedo usar Nos vemos en el siguiente video No, 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 no